Hace exactamente un año, Silvio, será mañana la fecha en la que se producía este robo de Fernando de la Mora Zona Sur, específicamente tremenda fue la sorpresa de esta trabajadora que al salir ya no se encontró con su vehículo en donde lo había dejado estacionado. De hecho, llegaba a poco tiempo de uso, teniendo en cuenta que para ese tiempo ella lo había retirado recientemente de la playa de vehículos. Pasó el tiempo, ella lo localiza al automóvil, en este caso una camioneta Hyundai Tucson, ya como incautada en la dirección de la Policía Nacional, en este caso en aquella que se dedica precisamente al tema de los vehículos automotores de la Policía Nacional. Pero ese vehículo ya había sido incautado un mes o dos meses después de que se había producido el robo. ¿Cuál es la situación? Es que en el procedimiento se pudo constatar que un vehículo robado ya estaba a punto de ser vendido, hablamos del mismo siempre. Si bien algunas documentaciones fueron adulteradas, la mujer reconoce plenamente a su vehículo como el que se encuentra incautado. De hecho, la llave lo abre, sin embargo, ya no arranca el vehículo porque evidentemente los marginales adulteraron y modificaron el tambor, la parte mecánica para que puedan arrancar el vehículo. ¿Qué es lo que pasa a partir de este momento? Pasó el tiempo, el proceso sigue sin investigar, sin embargo, la víctima hasta ahora no puede recuperar su vehículo y teme que este ya quede mayormente deteriorado, ya que se encuentra abandonado en la sede, en ese verdadero cementerio de automóviles en desuso que se encuentra en Automotores de la Policía Nacional. Fátima, Mercedes Boadilla, ¿qué te dice la policía cuando intentas o identificas tu vehículo? Bueno, cuando me apersono en Automotores, me dicen que ellos no me pudieron haber avisado en ese momento de que se incautó porque está a cargo de la Fiscalía. En ese entonces estaba a cargo de la Unidad 1, nuestra señora. Bueno, también me derivaron con el asistente fiscal, hice todo el procedimiento que ellos me pidieron y después paró el caso porque él salió de vacaciones. Al salir de vacaciones, igual seguimos y logramos hablar con la Fiscalía. Ella, una vez que se percata prácticamente con todas las evidencias que ya le mostré, ella deriva el caso a donde yo hice mi denuncia, que es... A la jurisdicción, ¿verdad? A la jurisdicción, que es de Fernando, así que ahora está a cargo de la doctora Fátima Britos, María Fátima Britos. Y hasta el momento no tengo respuesta. Me dicen que ellos habían enviado, ya se hizo dos pericias, ¿verdad?, de automotores, donde salen solamente los 10 primeros números del chasis y el resto no, obviamente porque está adulterado. O sea, los últimos números son no adulterados. Sí, los últimos números. Y no pueden, automotores no pueden reconocer si es que hay o no otro lugar donde pueda estar marcado el chasis original. Bueno, entonces, ¿qué hace la Fiscalía? La Fiscalía envía un oficio a la gente de Automotor, representante legal de Hyundai en Paraguay y ella está esperando respuesta, dice, de ellos, ¿verdad?, para que los peritos determinen, vayan a hacer la prueba y si es que hay otro lugar, ¿verdad? O sea, desde la Policía hay voluntad porque hizo una investigación y sacaron o recuperaron tu vehículo. Ahora, ¿todos están a manos de la Fiscalía? Todos están a manos de la Fiscalía, pero yo me doy cuenta que ella no colabora. O sea, si ese caso no estaba ya, tiene como 500 hojas el caso, ¿verdad?, porque se dicen que se trata de una gavilla, pero esa investigación viene de la primera Fiscalía, ¿entendés? O sea, mi caso en Fernando de la Mora nunca se movió, hasta desde que yo hice la denuncia hasta que me apersoné otra vez con todos los... hasta ahora yo no tengo ninguna respuesta, ni una llamada, no tengo nada de parte... Ahora, lo que temen es que hay inutilizado hoy la camioneta, inutilizado. No, y claro, que yo no... o sea, no, la camioneta está parada, hace... desde agosto del año pasado, ¿verdad?, que cayó y hasta ahora. Y yo lo que quiero es recuperar mi vehículo porque yo sigo pagando. Yo saqué un crédito que sigo pagando, ¿entendés? Y es mi medio. Yo soy mamá de... de soltera de tres hijos, ¿verdad?, y ese es mi medio. Yo tuve que conseguir otro por otro medio otra vez cómo movilizarme, o sea, me descompaginó completamente. Y no me parece justo que algo que yo estoy reclamando, yo no estoy reclamando por... por algo que no es mío, ¿verdad? Inclusive ya, mira, mil pruebas, ya digaste muchísimo ya en fotocopio. Es tu vehículo, o sea, la llave funcionaba por lo menos para abrir la puerta, las características... Que yo vi coinciden, sí, con las fotos. No conoce cuál es su vehículo. Claro, inclusive está todo eso en el... en el... en la carpeta fiscal, ¿verdad? Ahora lo que yo quiero es... Es el representante, inclusive, o sea, no es que uno compra solo por... No es que uno compraste... hablaste de una... de una empresa concesionaria. Sí, yo... Tanto original, ¿cómo te dices? Sí, o sea, es... es realmente de vía chile, pero yo soy la primera dueña... Ah, claro, claro, claro. Pero la fiscala pide que Automotor, como representante de Hyundai en Paraguay, sean los que... Pero es un informe. Hagan el informe del peritaje también, ¿verdad? Porque supuestamente ya no puede entregar por entregar un vehículo. Y también otra cosa es que nadie más se... Hizo una denuncia sobre un vehículo similar. Creo que hay una que se presentó, pero que es la segunda a la que le robaron. Pero ella no tiene los documentos originales. Ella tiene también seguramente los clonados, ¿verdad? Señor. Sí, una cuestión nomás. La vinculación de esta firma representante de esta marca a nuestro país. Pero entiendo que en el caso de nuestra entrevistada, ella adquirió por otra vía, digamos. O sea, es del famoso vehículo de la chile, ¿verdad? También quería puntualizar, valga la redundancia, Silvio. O sea, ¿por qué la fiscalía solicita el informe de un representante teniendo en cuenta que ese vehículo no fue importado? Nunca pasó por ahí. Sí, no. Sí. Salvo que tengan o cuenten con elementos técnicos para determinar si es de la fábrica original allá en los países de donde es de origen. Sí, realmente llama un tanto la atención la posición entonces de la agente fiscal. De la fiscalía, por sobre todo, Silvio, sí. ¿Perdón? De la fiscalía. O sea, de solicitar un informe en base a una empresa que no es la que trae el automóvil. Claro, automóvil va a decir que no pasó, que ellos no importaron ese vehículo. Y consultarle a la fiscal con qué criterios realmente realizaba esa solicitud. Bueno, ¿algo más? Completos, Silvio, completos. Aguardando entonces que en base por lo menos a la denuncia pública algo se pueda mover. Sí, eso es lo que yo espero, ¿verdad? Y que la fiscalía colabore, ¿verdad? Que me dé la respuesta. Es la doctora María Fátima Britos. Que se abra, ¿verdad? Que por lo menos me llame, me pregunte, se apersone conmigo allá en Automotores. Que ella hasta ahora nada de su parte, ¿entendés? Eso es lo que yo pido y la pronta recuperación de mi vehículo antes que quede en peor estado, ¿verdad? En la que está. Gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Fátima, entonces también la víctima. Recordemos, recapitulamos rápidamente. Hace exactamente un año se producía el robo. El vehículo fue recuperado. Sin embargo, no lo puede recuperar. Llamativamente, la fiscalía solicita un informe pericial a una empresa que realmente no se encargó de importar el vehículo en cuestión. Cosa de nuestro sistema. Gracias, Alexis Aveiro. Yo completo, como siempre, el reporte.